Familia, ya está de regreso el evento de duelos antiguos, un evento muy querido por varios, un evento muy odiado por otros, pero bueno, no podemos negar que son duelos fáciles para sacar gemas. Hola, ¿qué tal? Sanora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Yo les voy a dar mis recomendaciones para el evento y también vamos a ver los decks, los que considero los mejores decks para cada personaje. Vale, primero que nada los cambios destacados, ahora ya se pueden jugar con los personajes de GX, habilidades también, y todavía están las cartas del Yu-Gi anterior, entonces aún hay varias cartitas que podemos usar de la temporada anterior. Cambios en una habilidad EX, ahora el impulso avanzado se convierte en impulso GX, creo que más abajo lo dice, pero bueno, básicamente igual que impulso avanzado, te permite hacer una invocación por sacrificio adicional a tu invocación normal. Vale, añadidos decks prestados de personajes, cada uno tiene dos decks, eliminación de la fusión de clasificación, esto podría regresar la próxima vez. Está bien, entonces van a hacer recompensas y recompensas por voluntarias acumulativas, precisamente es esto. Vale, entonces, ¿qué más? Mira, aquí está el impulso GX, como ya dijimos, una invocación extra. Y el otro efecto es, muestra un monstruo de fusión de tu extra deck, luego añada a tu mano uno de los materiales de fusión cuyo nombre está indicado en esa carta o una polimerización de tu deck. No puedes invocar de modo normal, colocar ni invocar de modo especial ningún monstruo, ni activar efectos de monstruos, ni la habilidad, hasta que invoques por fusión el monstruo que revelaste o uno con el mismo nombre. Entonces, te obligan a que si buscaste, sí o sí hagas tu fusión. Entonces, nada más la puedes hacer cuando ya tienes los dos materiales o un material más la poli y ya nada más buscas el último material y listo, para que no te detenga. Vale, ¿qué más? Por victorias nos dan 10 puntitos, derrotas o empates, un puntito y bien hechos recibidos por los likes, otros 10 puntitos. Aquí se pueden cambiar los nombres por like cross like o dame un like o lo que sea, pero ya la realidad es que las personas envían los likes cuando quieran, ya sin importar los nombres que ustedes se pongan. Pero bueno, total de victorias, no sé por qué este ícono está al principio, según yo es como un platino, pero bueno, es el primer ícono, 40 victorias, 60 victorias el de bronce, 80 el de plata y oro 100 victorias. Y además recordarles que también tenemos el bonus de experiencia, solamente 5 veces al día, no importa si ganamos o perdemos. Ojo, la otra vez hubo un bug, pero ya no está sirviendo. De todas maneras, aprovechen esto para subir de una vez a sus personajes, por ejemplo, yo voy a estar subiendo a los de Brains, y no importa que tu personaje sea otro aquí en el evento, al que le van a dar es a tu personaje activo en este momento, en el mundo en el que estés activo. Entonces, en mi caso sería a Playmaker, a él le van a dar toda la experiencia. Vale, regresamos al juego y nos vamos por las recompensas. Según yo, son 300 gemitas, no es tanto, pero es algo, y como dije, son bien poquitos duelos, la verdad. Con 35 victorias ya la haces, pero obviamente vas a estar recibiendo también likes, entonces con que hagas entre 10 a 12 victorias, más las derrotas y los likes, ya vas a tener suficientes puntos para terminar el evento. Pero bueno, para los que les gusta jugar mucho el evento, también tienen otras recompensas por ahí, como más títulos y los iconitos. Muy bien, y ahora sí nos vamos a lo que es los decks. Por cierto, aquí pueden ver todas las cartas usables, aquí pueden ver cuántas cartas han dejado libres, como por ejemplo, refuerzos no está limitado a uno, pero obviamente nada más tenemos uno. También ya tenemos tifón, por ejemplo, también tenemos cilindros mágicos, entonces muy buenas cartas. Ahí pueden verse todas las cartas y todas las limitaciones. Y ahora sí nos vamos a los decks prestados del evento, aquí ya les spoilearon qué es lo que yo voy a usar. Vámonos en orden. Voy a decir un deck de cada personaje, porque la verdad es que está un poco difícil predecir cuál va a ser el mejor deck entre todos. Entonces nada más voy a decir cuál creo que es el mejor deck de cada personaje, y ya ustedes eligen qué personaje usar. Vale, primero Jaiden, el primero se dedica más a las fusiones, si usas la habilidad EX puedes sacar los materiales y todo eso, entonces puedes sacar cualquier cosita, pero creo que está más interesante el segundo. Primero que nada, la nueva habilidad del sacrificio de Neos, el cual permite invocar a Neos con un sacrificio en menos. Eso quiere decir, es como si fuera un monstruo de nivel 5 o 6, y por la habilidad EX podemos invocar a quien sea, por ejemplo, a Stratos, buscar al héroe elemental Neos, y luego en el mismo turno sacrificarlo para poder invocar al Neos fácilmente. Y lo mejor de todo es que este deck también tiene la furia de Neos. Quieren meter más furias de Neos, lo pueden hacer, nada más tienen que tener todas las demás cartas también. Y no nada más eso, sino que también tenemos para revivir a los Neos, ojo, esta te lo manda otra vez al deck, entonces no podrás reusarlo, pero esta te puede revivir, por ejemplo, a este wey de 1900. Se revive, se cambia su nombre a héroe elemental Neos, si es que lo necesitas, y ya puedes usar esta cosa otra vez. Y así limpias muy bien los recursos del adversario. Entonces me parece una muy buena estrategia. Luego, aquí, lo mismito, Zane es más fusiones por aquí. Entonces si les gustan las fusiones, pueden hacer ese, pero también tenemos el de Ciber Oscuros. Que esta, la estrategia más que nada, sería atacar directamente con el filo, y tenemos el buscador del cañón. Konami sabía que esta cosa iba a ser muy buena, por eso lo limitó a dos. Y yo aquí tal vez lo que quitaría serían las fusiones, o sea, la verdad es que casi nunca las vas a hacer. Tan por si las dudas, y le metería más cartas, por ejemplo, de estas, para tirar al cementerio, y que esta cosa pudiera atacar dos veces. También podrías incrementar las cartas defensivas, más cartas para detener ataques y todo eso. Vale, nos vamos al siguiente personaje, el personaje de Chaz. Aquí, pues ambos decks están muy parecidos, es con la habilidad de los niveles. Creo que el más sencillo de usar es este, pero recuerden que Horus niega mágicas. Entonces eso puede ser muy devastador, si logras sacar al último Horus, uf papu, ya tienes al dios en el campo. Pero bueno, vámonos a Alexis, igual esta es más que nada fusiones. La verdad es que no está tan bueno, pero también su otro deck tampoco está tan bueno, pero creo que es lo mejorcito. Por lo menos tiene varios monstruos de alto ataque, tiene un monstruo bien de un sacrificio. Y podrías hacer una invocación por ritual fácilmente de esta cosa, y ya esta carta sí es decente. Pero obviamente va a estar un poco difícil de sacar, por eso es que metieron dos de estas cosas. Igual, si quieren pueden sacar a este para la tercera copia de esta, y que pueda buscar cualquier carta. Pero bueno, ahí dependerá de lo que ustedes tengan. Vale, nos vámonos a Crowler. Aquí el primero se dedica más a invocar al Golem, ya que tiene monstruos que sirven como doble sacrificio. Y de hecho muchos de los personajes tienen esta cosa, para poder invocar cualquier monstruo de doble sacrificio de tierra. Pero sí, este se dedica más a eso, monstruos grandes, pero este siento que está más nivelado. Tiene más monstruos de nivel 6, con muy buena utilidad. Podrías limpiarte el back row del oponente, que creo que es lo que más molesta. Y como son de nivel bajo, o sea, nada más un sacrificio, la misma habilidad te va a permitir invocarlo luego luego. Entonces podrías tratar de destruir algo con esto, luego sacrificarlo para este wey, y destruir otra cosa. Aparte que se acelera muy bien, tiene monstruos decentes de ataque. Y bueno, varias cartas defensivas muy buenas. Vale, nos vamos entonces al siguiente, que es Bastion Misawa. Aquí el primero es el Dragón de Agua, la verdad es que no lo recomiendo. Nunca ha sido muy bueno el Dragón de Agua, pero creo que el segundo deck también es mejor. Igual que el otro wey tiene esta cosa, y te va a permitir invocar alguno de estos dos weys. Este la verdad es que nada más recupera, o sea, lo invocas y recuperas al mismo wey. Pero este, cuando es invocado de manera normal, puedes mandar al cementero cualquier cantidad de cartas en tu mano, y después seleccionar la misma cantidad de cartas en el campo, y devolverlas a la mano. Digo, obviamente es un efecto un poco costoso, pero por lo menos te puedes hacer de algún monstruo, y si no tiene nada activable de tu oponente, pues le regresas todas sus cartas de magia y trampa, y aseguras el golpe. 2800 a la cara. Vale. Y ahora sí, nos pasamos a Cyrus Truthdale. Aquí los dos decks se dedican a fusiones, nada más que el segundo deck tiene más para hacer sacrificios. También tiene esta cosa. Entonces, yo creo que sugiero más este otro deck. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas interesantes. Tiene varias cartas para poner en modo defensa, para que este wey pueda destruir con su efecto. Este wey se bustea, este wey puede atacar directamente, y luego se cambia a defensa. Y la carta para buscarte las fusiones, para poder hacer cualquiera de estas cosillas. También, que se acelera muy bien gracias a la carta de trampa, entonces lo considero que también es una muy buena opción. Vale. Y por último, nos pasamos al Tirano Halsberry. Aquí la verdad es que cualquiera es bueno. Este, al igual que los otros decks, usa al Caballo de Troya para poder invocar algo de tierra de nivel alto. Si les gusta este wey, lo pueden hacer así. Pero, yo sugiero más el otro deck. Este es más Ungabunga, más de ataque. Y le hice algunas cuantas mejoras, que es lo que yo voy a estar usando. Le quité una copia de esta en pro de otro monstruo de 1900. Al cabo que, con esta, me puedo sacar a este wey en todo caso. Y con la búsqueda de fósiles, me puedo sacar a este wey, si es que necesito un monstruo de sacrificio. Entonces, tengo formas de sacarlos. Y también, quité la polimerización. O sea, quité a los weyes de aquí, junto con la polimerización. Pero, ustedes lo pueden dejar. Recuerden, la habilidad EX les va a permitir sacar las cartas. Pero, como eran muy pocas cartas, siento que estaba muy difícil que lo fuera a usar. Así que, decidí cambiarlos por los hidrogedones. Nada más, recuerden que los hidrogedones no tienen tanto ataque. Entonces, casi nunca vas a usar su efecto de poder invocar a otro hidrogedón. Entonces, por eso es que le estoy metiendo cartas para poder aumentar ataque. Como, por ejemplo, el croné con cadena. O también el megamorfo, sería otra buena opción. Te lo pones a este wey, ya tiene 3200. Atacas, destronas, sacas a otro hidrogedón. Aceleras al deck y puedes atacar directamente. Pero, lo malo es que seguramente tu primer hidrogedón va a quedar con 800 de ataque. Pero, bueno. Esos son los decks. Díganme ustedes en los comentarios qué personaje van a estar usando. Qué deck van a estar usando. O también si se van a crear algún deck especial. Eso era todo por este video. Muchísimas gracias por haberlo visto. Recuerden dejarle like si les gustó. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!